¡Hola suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy Adasweet y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un vlog que he grabado de un día de compras con mi bebé rebón Kaeli. Adá, mira, para que irás. En el ojo. Echar el body para atrás que luego me salto. Pero se ha hecho caca. A ver. Lo primero que hice fue sacar el cochecito del maletero y poner la pañalera. Como veis, aquí detrás está Kaeli. En su siguita está con la mantita porque hace un poquito de frío. Así que la voy a sacar de allí y voy a poner la sillita en el carro. Voy a colocarle bien su mantita. Y voy a echar esto para atrás. Ahora sí, estamos listas para pasar un día de compras. Y vamos a ver cómo reacciona la gente y si se creen que es un bebé de verdad. Nos hemos levantado muy temprano para que no haya mucha gente en el centro comercial y grabar el vídeo rápido. Así que no nos ha dado tiempo de desayunar. Y este de aquí es Frodo, que es el perrito de mi prima. ¡Qué mono es Frodo! ¡Frodo! Hola, ¿dónde estás? ¿Dónde te han traído? ¡Pero bueno! Lo bueno de este centro comercial es que admiten dejar pasar mascotas. Igual que yo, Kaeli también tiene hambre. Así que voy a sacar el biberón y el babero de la mochilita. Y vamos a darle su desayuno. Muchos de vosotros ya sabéis que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, que por cierto, estamos súper cerca, haré un sorteo de un bebé rebón que pintará mi madre. Así que por eso, aquí, mi tía y mi madre estaban hablando del sorteo. A quien le toque se va a volver loca. Y si no lo tienen, que ojalá toque a alguna niña de las que no pueden realmente. Y estoy súper de acuerdo con ellas. Sea quien sea el ganador o la ganadora, voy a estar súper contenta. Pero si le toca a alguien que de verdad no pueda permitirse un bebé rebón, estaré más contenta todavía. Ya sabéis que si queréis participar, tenéis que compartir mis vídeos para que lleguen a más gente. Y lleguemos a 100.000 cuanto antes, porque cuando lleguemos haré un vídeo explicando los pasos. Pero ya veréis que va a ser súper sencillito y va a ser todo por YouTube. Además, podemos hacer envíos a todos los países. Como veis, Kaeli tenía muchísima hambre y se ha tragado todo. Voy a limpiarle un poquito la boquita y le quito el babero. Porque ahora voy a pasarle a Kaeli a mi tía para que le quite los gases. Ya sabéis que esto es solo un juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que es más bueno, que es más bueno le ha atado ahí, mira se porta muy bien porque se quedáis sentaditos a no sé que venga un perrillo y se acerque estoy quietecito y el que lleva hada también mira, mira, mira aquí no molesta a nadie pues mira, podíamos haber inventado antes el truco te pasamos por aquí Frodo de estrangis de polizón pobrecito que estaba ahí diciendo manjao en esta parte del vídeo entramos a una tienda que se llama Primark si sois de otros países puede que no la conozcáis pero esta tienda es muy barata y es donde compro la ropa para mis bebés porque tienen un montón de cositas súper monas y si estáis muy muy atentos podréis ver que en estos minutos os hago un pedazo de spoiler seguro que muchos no sabréis a lo que me refiero pero si habéis sido un poco listos y habéis visto mis vídeos anteriores sabréis lo que significa si alguien lo pilla dejármelo en los comentarios 0 a 3 no sé 0 a 3, sí hada 0 a 3, sí para Kiraz mira para Kiraz mira para Kiraz es buenísimo bueno esto no hay seguro no sé yo mira abajo abajo del todo son todavía más grandes son dedos en uno toma ah sí ah esto es esto no sé mira abajo no sé cógelo si tenemos que comprar cosas fuimos de compras porque obviamente necesitábamos reponer cosas para los envíos aunque seguramente me quede algo para Kaeli y mis otros bebés reborn nos costó un poquito encontrar la ropa ya que necesitábamos de la talla tiny que es más pequeña que recién nacido ya que pronto voy a hacer un vídeo empaquetando a una bebé realborn así que como está hecho a partir de un bebé de verdad lo han hecho nada más nacer así que es un poco complicado encontrarle la ropita ahora no va a haber sí, sí hay ah sí hay se ha llevado la bebé cuando salimos de la tienda había un puestecito de estos que ponen en el pasillo había un montón de estrellitas personalizadas con nombres y con luz que eran preciosas de madera así que aquí mi madre estaba paseando con Frodo y estaba viendo si compraba alguna esta de aquí es mi abuela y sí ella es la que hace la ropita y los sonajeros de los envíos como veis a toda mi familia le encantan los bebés reborn después de un rato paseando y viendo más cositas entramos a los baños y fuimos a este de aquí en el que tienen un cambiador para los bebés y aprovechamos para cambiar a Kaeli en este caso lo va a hacer mi tía porque le hace ilusión pero no se espera que Kaeli tenga una sorpresita sacarle el pañalito que hay algunos que no les gusta le vas a quitar toda la ropa que poco práctica es me ha dicho que le quité no, no, pues yo yo no lo pensaba No, tú cámbiale el pañal, como tú te apañes. Yo no digo nada, es que yo voy a lo práctico. Claro, pero que yo no... Si te resulta más cómodo, pues sí, porque a ver si se ha hecho pis y se moja todo. Mamá, qué tal el body de atrás, mamá, que como tenga caca, lo vas a manchar todo el body, todo el pantalón. Mira, mira, echar el body para atrás que lo vas a manchar todo. ¿Pero se ha hecho caca? Sí. A ver. No soy pepe, pero qué bebeo. Ha hecho caca, quita a mí. Ya te digo que con papel solo se le va a quedar ahí con las paillas. Tiene que echar agua, ¿verdad? Claro. Toma. Así. ¿Qué manera de empiezo ya? ¿Te quieres callar, señora José? Ay, soy mi amor. ¡Ay, usted que esté más bonito tiene! Vamos, vamos a cambiarte, que ya está limpita. Sí, señorita. ¿Oí? Señorita. Eso me hace mucho, mi amor. Tú no llores, corazón. Que aquí... Esto hay muy gusto. ¿De verdad? Ay, tete. ¡Ay, qué tete tiene! Así, muy bien. Así, cariño. No, no, no estás correcto. La tienes que vayar. Sí, hombre. Hombre. Vamos a poner el pantaloncito. ¿Verdad que sí? Que la Estefa se le ha quitado. No, no, ha sido ella. La pobre estaba llorando, le molestaba y se ha movido y se le ha quitado. Le va a molestar. ¿Oye? Pero... Cállate, pero cállate. Que te voy a poner a ti a cambiarle. El body. El body. ¡Ay! ¡Ay, que se nos olvidaba el body! Era lo que ya le diste, pero cómo no me ha cambiado. ¿Quieres cambiarla? Hola, mi amor, que yo no tengo práctica. Y mira. ¡Ay! ¡Churrumbela! Vamos con el otro. Eso sí, yo con la de mi cabeza que lo hace ahora, no la tengo. Mamá, ya está. ¡Ay! Ya está, cariño, aquí todo bien puesto. ¡Ay! Ya es Navidad, ya ha pasado la Navidad, ya. Todavía no. Pero no, rey, eh. Claro. Pero... ¿Los reyes de Navidad? ¿Los reyes de Navidad? Hola, Kaeli. Uy, qué difícil es esto, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¿Es que es de este pie o es de este? ¿De este? Ah. 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 No creas que se me está dando muy bien, ¿eh? No, esos zapatos son muy difíciles. Esto tengo que repetirlo yo. Es mejor de Temañera, ¿eh? Por papelito, por de dentro. Mucho por papelito. Vamos, mi amor, que solo queda un zapatín. Aguanta. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Des un poco de pie! ¡Va a doblar el dedo! ¡Ay, mi niña! Cariño. Espérate tú, mi amor. Que te pongo todo esto bien. ¡Ay, que eres muy bruta! ¡Ay, perdona, mi amor! ¡Yo quiero conmigo! Perdona, mi niña, perdona. Ya está. ¡Tie abuela! ¡Tie abuela! ¡Yo, yo! ¡Tie abuela! ¡Voy metete, te abuela! No lo tiene. ¡Grotete! ¿Cómo no le meta el dedo? No, no tiene tete. ¡Tie guapé! ¡Tie guapé! ¿Y dónde está el chiquete? Luego vimos una tienda de bebés súper bonita. La verdad es que esta tienda tenía cosas un poquito caras, pero estaba muy rebajada. Así que entramos a coger algunas cositas. Entré con mi abuela porque mi madre se quedó afuera grabando y dentro nos encontramos con una señora que creyó que Kaeli era un bebé de verdad y le estuvimos explicando todo. Estas dos mujeres también se pararon a ver a Kaeli y estuvimos hablando un ratito con ellas. Luego fuimos a una tienda para comprar libros y cogimos este porque nos encantó y además la portada es súper bonita. Ya estábamos cansadas de andar tanto y yo también porque me dolían los pies de las botas. Dentro de poco se acaba el vídeo así que yo ya me despido aquí. Espero que os guste muchísimo. Si es así podéis apoyarme dando like al vídeo y siguiéndome en mis redes sociales que os la dejo abajo en la descripción. Para abrirla lo único que tenéis que hacer es darle clic al título del vídeo y ahí os dejo los links a mis redes sociales. ¡Nos vemos este viernes! ¡Un besito muy grande! ¡Mua! ¿Quieres jugar con Kaeli? Mira a Kaeli, mira a Kaeli. Mira que la va a chupar. No dejes que la chupe. ¡Prodó! ¡Prodó! ¡Ay mira que mono! Sí que parece un gran Lid. ¡Mamí! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, qué bebé! ¡Oh, qué bebé! Es un bebé, ¿eh, Frodo? ¡Ese es un muñeco, guay! ¡Hala, te ponen Frodo! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡No pasa nada porque la chupe y luego lo limpiamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Esa carita! ¡Ah! 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 ¡Ah!